Hoy te voy a enseñar 19 frases que vas a usar todos los días. Vas a escucharlas en películas, canciones, por la calle, en el supermercado, etc. Por todos lados. Si tú quieres más lecciones como esta, por favor avísame. Y ojo, esta es la versión corta. Si quieres ver la versión larga, donde voy mucho más al fondo con la pronunciación, puedes ver aquí arriba o también voy a dejar el enlace en la descripción. Ya, empecemos. Y si tú quieres educar tu oído 100% gratis, tengo un entrenamiento que me tomó meses crear que puedes bajar hoy en día 100% gratis. Educa tu oído hoy. Enlace en el primer comentario. La primera frase, me imagino que sabes, pero tengo hambre. I'm hungry. I'm hungry. I'm hungry. I'm hungry. I'm hungry. O tengo sed. ¿Dónde está el baño? Baño, restroom. ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? Para decir qué quieres decir en inglés. What do you mean? 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 ¿Qué piensas? What do you? Do you. Igual, reduciéndolo. Puede decir perdón o perdóname ¿Cuánto cuesta? No lo sé Tengo otro video con muchas más variaciones Cuando llegues ahí, cuando estás avanzando más en inglés Pero la forma más básica, más rápida que hay No lo sé Lo siento, no escuché lo que dijiste Puedo pedir prestado tú más la cosa, ¿no? Tengo que irme muy informal acá Ten cuidado Te mando un texto más tarde o te llamaré más tarde Primero de texto Te textigo más tarde Perdón por molestarte Voy a decir como volviendo al tema Volviendo a lo que estábamos hablando Un momento por favor Quizás te van a decir Cuando te están entendiendo En una oficina Entras Para decir que te duele algo Parte de tu cuerpo Por ejemplo Me duele el estómago My Más parte del cuerpo Hurts Hurts ¿Ok? My stomach hurts My stomach hurts My stomach hurts So I may be going home early today My stomach hurts So I may be going home early today La última acá Solo para la gente que siempre llegan tarde I'm sorry I'm late Lo siento Llegó tarde I'm sorry I'm late I'm sorry I'm late I'm sorry I'm late Si quieres más videos Como esta Ayudándote a crecer tu vocabulario Ayudándote a sobrevivir En un país como Estados Unidos Canadá Australia Etcétera Avísame por favor En los comentarios Para que sepa yo Para que yo sepa eso Ah ya Y también tenemos más de 400 videos Aquí por YouTube Fíjate en los playlists de Listening Imprunzación Inglés con música Curso básico Elige donde quieres Enfocar Para llevar tu inglés Al próximo nivel Mil gracias a todos Que han venido a Patreon Para apoyar este canal Mil gracias a cada uno de ustedes Eso es lo que tengo Por hoy Hasta entonces Que estés muy bien Chao chao Gracias a todos